La gota es una enfermedad inflamatoria en la que cristales de durato monosódico se depositan en las articulaciones, resultando en una articulación roja, caliente, blanda e inflamada en cuestión de horas. Cuando esto sucede se conoce como un ataque agudo de gota. La causa subyacente de gota es la hiperuricemia, o un exceso de ácido úrico en sangre, que resulta en la formación de cristales en áreas con un flujo sanguíneo lento, como en las articulaciones. Con el tiempo, la repetición de ataques agudos de gota puede provocar destrucción del tejido articular, resultando en artritis. Para entender de dónde proviene el ácido úrico, hablemos de las purinas, las cuales, junto con las pirimidinas, son los heterociclos contenedores de nitrógeno más comunes de la naturaleza. Un heterociclo es un anillo molecular con diferentes tipos de átomos. Bien, las purinas y también las pirimidinas son componentes esenciales de los ácidos nucleicos, y cuando las células y los ácidos nucleicos dentro de estas células son descompuestos a lo largo del cuerpo, las purinas son convertidas en ácido úrico, una molécula que después puede ser filtrada hacia la sangre y excretada por la orina. El ácido úrico tiene una solubilidad limitada en los líquidos corporales. La hiperuricemia ocurre cuando el ácido úrico excede su límite de solubilidad, que es aproximadamente de 6,8 miligramos por decilitro. En un pH fisiológico, digamos que 7.4, el ácido úrico pierde un protón y se convierte en un ión urato, que luego se combina con sodio y forma cristales diurato monosódico. Estos cristales se pueden formar por un aumento en el consumo de purinas, por ejemplo, con un alto consumo de comidas como mariscos, anchoas, carnes rojas o vísceras. También puede ser resultado de un incremento en la producción de purinas, por ejemplo, bebidas que contengan jarabe de maíz alto en fructosa, como ser los refrescos, pueden contribuir a la formación de ácido úrico al aumentar la síntesis de purinas. Otra forma en la cual se pueden formar los cristales es debido a una disminución en la excreción del ácido úrico, la cual puede resultar por deshidratación ya sea al no consumir suficiente agua o por el alto consumo de bebidas alcohólicas. Regularmente, el consumo de estos alimentos puede resultar en obesidad y diabetes, los cuales, en sí mismos, son factores de riesgo para gota. La hiperuricemia puede ser también resultado de quimioterapia o radioterapia, debido a que las células mueren a una velocidad mayor a la normal. Algunos individuos tienen en sí mismos una predisposición genética a la sobreproducción de ácido úrico, mientras que otros, con enfermedad renal crónica, tal vez sean incapaces de excretar el ácido úrico de forma eficiente. Finalmente, existen algunos medicamentos como los diuréticos tiacídicos y la aspirina, que también pueden aumentar los niveles de ácido úrico y, por ende, aumentar el riesgo de gota. Ahora, la gota generalmente afecta la articulación del primer metatarsiano, o la base del dedo gordo, y cuando esto ocurre, a esta condición se le conoce como podagra. Clásicamente, en la podagra, el individuo se despierta con la sensación de que su dedo está en llamas, e incluso el contacto con las sábanas puede resultar doloroso. El dolor es más severo en las primeras horas del ataque y suele ceder con el tiempo, pero ese dolor e incomodidad puede durar días e incluso semanas. La gota también puede afectar a otras articulaciones, como en los tobillos, las rodillas, muñecas y codos. Esta inflamación y dolor son causados por leucocitos que migran a la articulación e intentan eliminar el ácido úrico, liberando citocinas proinflamatorias. El tratamiento de un ataque de gota se basa en disminuir el dolor y la inflamación, más que todo con el uso de antiinflamatorios no esteroideos o AINES, pero en ocasiones será necesario el uso de corticoesteroides. La colchicina también está indicada, ya que inhibe la migración leucocitaria y por ende disminuye el efecto inflamatorio. Pero entonces, para tratar la causa subyacente de la hiperuricemia, es importante modificar la dieta del paciente, manteniéndose bien hidratado y evitando los refrescos, alcohol, carnes rojas y mariscos. Existen medicamentos que ayudan a disminuir los niveles de ácido úrico, que incluye a los inhibidores de oxidasa de santina, como el alopurinol, que disminuye la producción de ácido úrico, y medicamentos úricosúricos, como el provenecid, que aumenta la excreción urinaria de ácido úrico. Con el tiempo, ataques repetidos de gota puede resultar en gota crónica, el cual es un tipo de artritis con destrucción del tejido articular y deformación articular permanente. Esto conduce también a depósitos permanentes de cristales de urato, llamados tofogotoso. Y estos individuos con gota también tienen un riesgo mayor de padecer litiasis renal. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like. Y si quieres estar informado sobre más videos, suscríbete a nuestro canal. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, empaparte de información en nuestro sitio web y apoyarnos al donar en nuestro...